Produce el ambiente en que estamos inmersos. Esparta, un estado de la Grecia antigua, famosísimo porque siempre ganó todas las batallas. ¿Por qué? Porque produjo los guerreros para ello. Alejandro Magno le viene después, aunque Alejandro no era un espartano, sin embargo vivió de las costumbres espartanas y su hijo y su padre Filipo lo hizo espartano. Bueno, vamos a ver en el desarrollo de este programa cómo se produce un guerrero. En casa del doctor Pedro Fernández con el bello grabo atrás, Pedro de niño, curiosamente vestido de guerrero, estás en ese cuadro. Hablemos de las culturas guerreras, Pedro, vamos a hablar de la especial de todas, Esparta. Hablemos de la historia de Esparta. Bueno, Guillermo, como tú bien sabes, pues no somos historiadores ni especialistas en el tema, pero en nuestras investigaciones sobre la historia de la educación pudimos comprobar que en esa cultura griega, la cultura griega que se considera el origen de la civilización occidental, hubo un estado, una polis, que se destacó, una ciudad-estado que se destacó por tener una tremenda claridad acerca de la importancia de la educación. Es decir, los espartanos fueron los primeros que se dieron cuenta de que la única, quizá la única, si no la única, por lo menos la más importante función del estado, era formar individuos de acuerdo con un ideal de ser humano. Es decir, educar, porque educar es producir un individuo en relación con un ideal. Entonces, la historia de Esparta se remonta a las famosas invasiones dóricas, invasiones de pueblos indo-europeos, los llamados arios, aunque este es un término que tiene connotaciones políticas bastante complicadas. ¿Y aburridoras? Y con las cuales no estamos de acuerdo, por cierto. Es un pueblo procedente del norte de Europa, como decíamos, que llegó a la península del Peloponeso con las invasiones dóricas en el siglo XIII a.C. Ahí se establecieron los espartanos. Y en el desarrollo histórico de este pueblo, el dato más importante fue que sojuzgaron a otro pueblo griego, que se llamaban los mesenios, la polis de mesenia. Ellos los sojuzgaron y los redujeron a la esclavitud. Es decir, se formó una sociedad de castas en la cual los espartanos, propiamente dichos, que se llamaban a sí mismos los heráclidas, es decir, los hijos de Hércules, o sea, que se consideraban a sí mismos como héroes, como seres... Superiores. Superiores, como semidioses. Semidioses, verdaderos. Amados de azules y rubios, lo mismo que los hermanos, venían de la Germania. Exactamente. Después se repite ese modelo con Hitler. Exactamente. Todo eso hemos tenido ocasión de investigarlo. Entonces, esa sociedad se basaba en el dominio de unos pocos sobre unos sometidos, que eran otro pueblo griego, amantes de la libertad. ¿Los famosos silotas fueron esos esclavos? Sí, los llamaban los silotas porque no eran esclavos de individuos. Es decir, a los ciudadanos espartanos les estaba prohibido tener cualquier clase de propiedad, incluidos los esclavos. De manera que ellos eran esclavos de la polis, esclavos del Estado, esclavos de la República. Pero en esta historia hay cosas muy interesantes, por ejemplo, el laconismo. ¿Por qué se llamaban lacónicos? Sí, se llamaban lacónicos, es un toponímico. Es decir, lacónico es lo mismo que espartano. Laconio o la ceremonio o espartano son la misma cosa. Entonces, a causa de su forma de ser y de hablar, se generó el término lacónico, que quiere decir terzo y parco en el hablar y en el pensar. Eran personas de pocas palabras porque no estaban educadas para la comunicación, para el compartir. Sino para la acción, para la guerra. Por eso la palabra lacónico quiere decir de muy pocas palabras, muy poco comunicativo. Pero de mucha acción. Pero de mucha acción. La historia de Esparta no la podemos contar mucho puesto que no había historiadores en Esparta. Esparta no permitía nada que no fuera la guerra. La gente no se educaba en Esparta en aprender cosas sino en ser guerreros. En Esparta no había arte. En Esparta se estimulaba desde que se era niño la agresión, la violencia, la guerra hasta antes de nacer. Una mujer espartana no sabía si su bebé que había nacido podría seguir de en adelante puesto que todo dependía de si este bebé estaba en condiciones físicas para poder ser un guerrero. Luego iba al gineseo con las mujeres. A los cinco años lo entregaban al cuartel donde no le daban de comer tenía que robar para comer le daban un sallal para que se vistiera solamente con eso y dormía en el suelo cubierto de ramas. Maltrato. Todos les podían pegar y castigar. Maltrato. Siempre maltrato. A los doce años lo entregaban al amador que era un individuo que lo introducía en muchas cosas pero ante todo en el mundo sexual. Lo homosexualizaba. a los quince años la criptia asesinar y lotas esclavos. No existía la infidelidad en Esparta puesto que toda mujer espartana podía tener el hombre que quisiera con tal de que fuera mejor que su marido en la guerra. Esparta la gran fábrica de guerreros. Los espartanos fueron un pueblo eminentemente guerrero. Educaron solamente para ganar en la batalla utilizando como técnicas el maltrato la deprivación y el odio. Prohibieron el arte y el pensar libre dentro de un modelo opuesto a una cultura en democracia en donde se busca la convivencia como sentido social la armonía y el respeto a los derechos del otro como logros de la individualidad y el amor como vínculo. Pedro, Esparta, Licurbo, el gran legislador legislación para la educación en guerra. Cuéntanos de eso. Eso que dices tú es muy cierto. Los espartanos en realidad tenían muy pocas leyes. Ellos los llamaban retrai a sus leyes. Eran leyes que se transmitían por tradición oral. Eran, pues, por supuesto, inexorables, sumamente rígidas y los castigos previstos por su incumplimiento eran tremendos. Estas leyes según la tradición espartana procedían de la revelación directa del dios, del dios Apolo a un personaje que hoy en día consideramos mítico que se llamaba Licurbo. Leyes que vienen de dios, fundamentales, verdades absolutas, perfecto el sistema represivo, jerarquías y leyes fundamentales. Háblanos de eso. A eso es a lo que llamamos un sistema fundamentalista porque procede de un fundamento, es decir, de una ley que no se puede poner en duda porque procede de la revelación divina. ¿Cuáles eran las leyes y por qué eran tan importantes para la educación? Todas las leyes espartanas tendían a la educación, educación que, como ya hemos comentado, se reducía también a la producción de guerreros. Todo aquello que tendiera a educar a los niños para convertirlos en guerreros dispuestos a morir por la patria era el centro de la ley. El nacimiento, por ejemplo, ¿cuándo nació en Espartano? Solamente se consideraba que el niño había nacido cuando los gerontes, es decir, la asamblea de ancianos de Napolis, lo sometían a un examen y decidían si el niño tenía derecho a vivir o no. Si el niño no era apto para convertirse en guerrero, de acuerdo con el dictamen de esos gerontes, el niño era sacrificado. Los varoncitos hasta los 5 años iban al gineseo, es decir, lugar donde estaban todas las mujeres. A los 5 años iban al cuartel, aquí iban al cuartel entonces. Los niños no se consideraban propiedad de los padres, los niños eran del Estado. Como tal, el Estado tenía derecho a disponer de ellos según sus leyes. No hay acuerdo entre los historiadores respecto de cuál era la edad a la cual el niño se le quitaba a las mujeres e iba a vivir al cuartel. Esto es entre los 5 y los 7 años según las distintas versiones. Ahí su vida se centraba en el entrenamiento militar. Desde los 7 años la única actividad considerada digna del ciudadano espartano era la guerra. No de leer, ni de escribir, ni de arte, ni de crítica, ni de nada. Por supuesto, ningún tipo de actividad cultural ni artística. Para los espartanos el arte era la producción de ciudadanos, era la producción de hombres, no la producción de esculturas o de otros... Era un arte de producir guerreros. Era el arte de producir guerreros. Era un modelo perfectamente coherente. Al niño lo castigaban, lo maltrataban, no le daban de comer, tenía que robar para comer. ¿Qué más? Pero si lo sorprendían robando lo sometían a castigos. Luego a los 12 años lo entregaban a un amador para que lo homosexualizara, por decirlo así. Luego venía a los 15 años la criptia. ¿Qué era la criptia, Pedro? Me gustaría que conversáramos un poco primero acerca de la pederastia que tú mencionabas. Esto no solamente ocurría entre los espartanos sino entre todos los griegos. El medio por el cual se transmitía la virtud, la excelencia de una generación a otra era la pederastia. O sea, que un hombre adulto se hacía cargo de un muchacho de 12 años y lo introducía en todos los aspectos de la vida incluido el aspecto sexual. O sea, la idea del amor para ellos era el amor entre hombres no el amor de pareja como lo concebimos actualmente. La criptia era una manera que tenía la polis para probar el valor y la sagacidad de sus guerreros que era el muchacho de 15 años tenía que estar pendiente de si en los silotas surgía algún individuo que tuviera características de liderazgo y pudiera encabezar una rebelión y tenían que en una expedición nocturna furtiva buscarlo y asesinarlo. O sea, les enseñaban a matar también. Les enseñaban a matar. Los deprivaban, los castigaban, los maltrataban al extremo, los homosexualizaban y les enseñaban a matar. Maravillosos guerreros. Cierto. Educación para guerra. ¿Cómo se fabrica un guerrero? ¿Cómo lo fabricaremos aquí en nuestro país que somos tan guerreros? No olvidemos que en nuestro país nunca ha habido paz en su existencia. Colombia siempre ha tenido una estructura subversiva desde que la conquista llegó con los españoles. Nunca hemos parado la guerra. Somos un país guerrero. Producimos gente en la guerra. Deprivamos, maltratamos al niño, producimos excesiva frustración. Así es como se hace un guerrero. Los espartanos simplemente lo codificaron, lo estructuraron, lo estabilizaron para educar en la guerra. Para Licurgo, era su legislador y luego todos los individuos que dirigieron Esparta el único sentido era educar para la guerra. Reflexionemos. ¿No seremos un poco Esparta? Las leyes espartanas fueron severas e inexorables. Procedían de la revelación de los dioses a Licurgo, personaje legendario que los lideró. En el siglo pasado aparece otra Esparta, la Alemania nazi, que quiso esclavizar al resto del mundo basada en sus ideales de superioridad racial y de orden social jerárquico. Y hoy nos encontramos aún con fundamentalismos que buscan el sometimiento y la esclavitud del ser humano. Horas podemos hablar de Esparta, pero centralicemos los puntos que nos interesan para este programa. Fabricar gentes en relación con un ideal, en este caso con el ideal represivo y si puedes hablarnos un poco de cómo se fabricarían gentes entonces en el ideal democrático. Los espartanos nos enseñaron mejor que nadie cómo se fabrica un guerrero. Ellos tenían una técnica educativa perfectamente clara, que era la represión. ¿Para qué se utiliza la represión? Para coartar la individualidad, para disolver al individuo en la masa, en este caso en la polis. O sea, tú no eres nada, lo que importa es la polis. La expresión de lo que tú eres no vale. Acaba con la individualidad del sometimiento. El sometimiento que implica impedir la posibilidad de la crítica, por ejemplo. Creer sin chistar. Creer sin chistar. No puede haber disensiones. Las disensiones en los sistemas autoritarios están totalmente fuera de lugar. Idealizar al sometedor. Idealizar al sometedor para a la vez llegar a ser como él. Esa es la idea del autoritarismo. Poder matar, poder asesinar, es decir, hacer cosas que justifiquen la guerra. Después, desquitarnos con otros de lo que nos han hecho a nosotros mismos. Esta es la esencia de la educación para la formación de guerreros. No trabajar, que trabajen los esclavos. Eso en un sistema de castas, obviamente. ¿Y el Estado mental democrático? El Estado mental democrático sería el exactamente opuesto, porque en la democracia, como lo hemos venido diciendo, el individuo es el centro, el individuo lo es todo, mientras que en el autoritarismo el individuo no es nada. ¿Atenas y Esparta enfrentados? Eran dos visiones del mundo y dos visiones del ser humano totalmente opuestas. que tenemos hoy en la mente también, y lo vemos en nuestros pedagogos, un espartano y un ateniense enfrentados. Estamos tratando de llegar a un Estado mental democrático. No nos cansaremos en insistir que la educación es canalizar un comportamiento en relación con un ideal. Pero, ¿qué es lo que varía de una educación represiva, de una educación perversa y de una educación en democracia? La técnica. ¿Cuál es la técnica? La frustración. Si frustramos en exceso como los espartanos con violencia, con agresión, con dolor, con sufrimiento, producimos un guerrero. Si frustramos amorosamente, producimos un demócrata, ya lo hemos dicho. Pero si no frustramos, producimos un perverso. ¿Sabe lo que le pasaba a los espartanos? Cuando se volvieron tan importantes, ellos vivían cerrados. Ellos no salían nunca, su moneda era así de grande para que no la pudieran sacar a ninguna otra parte. Cuando salieron y los mandaron como embajadores, se volvieron los tipos más corruptos de la historia de Esparta. ¿Por qué? Porque la norma no estaba adentro, estaba afuera con la persona que los perseguí y los maltrataba. Para que la norma esté adentro, la tenemos que meter a través de un proceso amoroso. La persona educada en el amor integra la norma, la hace propia y no necesita policías que lo manden, ni jueces que le impongan, ni nadie que se la recuerde. Debido a los tremendos cambios que ha sufrido la cultura y dado que la educación perversa parece apoderarse de la juventud generando esto o temor en los adultos, en el mundo actual muchos sectores sociales reclaman modelos políticos jerárquicos y fundamentalistas como remedio a la amenaza del caos. La democracia es el único antídoto seguro a estas pretensiones y modelo que deberá acompañar al hombre del futuro. a los niños nunca les gusta estudiar historia en la medida en que maduramos nos envejecemos nos salen canas nos dedicamos a la historia que cosa tan bella la historia la historia de Esparta grandes enseñanzas ante todo para el estado Esparta era totalmente consciente irresponsable profundamente responsable en hacer guerreros nunca lo dio un minuto no seremos los colombianos un estado guerrero y no nos estamos dando cuenta no seremos tan absolutamente irresponsables que estamos formando todo el tiempo guerreros y haciendo la guerra porque nos quejamos de que se asesine la gente que se asesina en este país si no hacemos y no producir guerreros deprivando no dando maltratando y quitando somos expertos los colombianos en criar y educar así el servicio militar obligatorio mientras haya represión y mientras haya milicia habrá guerra mientras eduquemos en la guerra haremos guerreros no será bueno que pensemos que en lugar del servicio militar obligatorio tengamos un servicio civil amoroso y nos preocupemos de formar más bien gentes para el amor y la paz y no para la guerra pensemos eso queridos padres de familia y pedagogos ese es el mensaje de hoy no para la guerra Gracias por ver el video.